Don Alejandro estaba a 50 metros del mercado de la brecha o estaba a 50 metros del mercado de la brecha y mi día a día era ir a la escuela y luego ibas a Bodegón y allí hacías la vida normal y en una mesa tenías pescadores, en otra mesa tenías campesinos que venían al mercado de la brecha y en otra mesa los carniceros, ganaderos, tal, que iban al mercado de la brecha en época como esta época, por ejemplo, por buscadores de setas también pastores, había de todo y bueno, yo tengo el recuerdo de cuando iba al colegio pues a mí lo que te decían los curas de setas me parecía una chapa terrible me parecía infinitas veces más interesante la universidad de cada persona ya con una vida recorrida que venía a Bodegón y eran todos amigos de mi padre y yo era uno de los hijos del Bodegón y tuve la suerte de tener un montón de universidades por el montón de gente variopista que, en el buen sentido te digo, que venía a Bodegón hola Gracias.